Hola, soy Luzma y hoy hice una sopa crema de calabaza, de lo más fácil y riquísima, van a ver. Pongo a calentar agua y mientras lavo y troceo calabacita tierna, le agrego una pizca de bicarbonato y sal de mar. Y permito que se cueza. Una vez que está bien cocida y tierna, pues le apago. Y ahí la dejo, mientras en una ollita pongo un chorrito de aceite y mantequilla. Una vez que la mantequilla se derrite, agrego cebolla y la empiezo a mover para que se llene toda de mantequilla y se acitrone y luego un diente de ajo. Y lo muevo también para que se acitrone. Agrego fécula de maíz y hay que estarle moviendo para que la fécula se vaya dorando sin que se queme. Una vez que la fécula está bien cocida y empiezo a tomar ese colorcito y el olor así como a doradito, empiezo a agregar leche a chorritos. Y se hace bolitas, pero conforme vas moviendo la cuchara en el fondo de la ollita, pues se va desbaratando, se va haciendo suavecita. Todas las bolitas que se hicieron al inicio se van desbaratando hasta que queda como un atole bastante denso y bien cocido. Una vez que está hecho esto, lo llevo a la licuadora, lo vacío muy bien así que quede miserablemente limpia la ollita y agrego también la calabacita con todo y el agua de la cocción, un poco más de sal de mar y licúo. Que quede bien bien licuado porque no la voy a colar. Ya que está licuada, la llevo a la ollita de la cocción y luego con un poco de leche y agua bajo lo que quede en la licuadora y también a la ollita. Una vez que sube, sube en esta forma por su contenido de leche. Entonces yo la bajo con los movimientos de la cuchara y pruebo a ver como está de sazón y si ya me gusta, pues ya se queda así y esta ya está. Nada más la dejo reposar un poco y lista para el plato. Esta sopa la podemos acompañar con pan tostado, con galletas, con palitos de queso. Riquísima, ahí está, con su adorno de pimiento verde. Riquísima, espero que les guste.